Y bueno, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a licenciado en Administración de Empresas, José Andrés Millán. Él es dirigente del Partido Encuentro Social aquí en el Distrito Federal. Y bueno, la intención de hacer el enlace con él es para conocer la plataforma política de este partido, que bueno, según la información que tengo aquí, pues no es de muy reciente creación, digo, entre el 2007-2006 más o menos, viene efectuando y participando en las elecciones. Muy buenas tardes, licenciado José Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias y un saludo a todo tu público y gracias a ti por invitarnos a tu programa. Pues mira, aquí la inquietud es, vimos a lo largo del proceso electoral muchísimos spots en la televisión del Partido Encuentro Social. Es un partido de, pues, relativamente reciente creación. Tenía por ahí algunos militantes, incluso del mundo artístico, como el señor Héctor Suárez. Y quisiéramos saber cuál es la misión y la visión del partido y cuál es la plataforma política que vendrían manejando. El año que viene, pues, también es un año de elecciones. Y quisiéramos que nos contaran, ahora sí que de qué va el Partido Encuentro Social, ¿no? Realmente, nace, hace 13 años en Baja California. Ahí era un partido ya local. Y el año pasado, refrendamos nuestro registro a nivel nacional. Aquí, como bien sabes, en el Distrito Federal, tuvimos el 7% en las elecciones. Y el gran éxito que tenemos en este partido es que realmente somos, son ciudadanos, ¿no? Sí, ves, cualquiera puede pertenecer al partido. Este partido es un partido que surge realmente de personas que están hartas de lo mismo y quieren tener un cambio. Y lo que están buscando es que sean incluidos en la vida política de este país. Y es lo que se está logrando porque nuestros candidatos que tuvimos en las pasadas elecciones eran realmente mujeres y hombres que eran vecinos que realmente vivían en sus distritos donde realmente sufren los problemas a diario de su colonia, del tema. Y es el gran éxito que hemos tenido en el encuentro social. Por ejemplo, estas declaraciones de Héctor Suárez, quien califica a este partido como una ratería, digo, él estuvo mucho difundiendo el encuentro social. Entonces, digo, a mí se me hace, pues, si no de mal gusto, pues, digo, ¿cómo no vas a saber qué es la ideología que estás difundiendo? Y unos meses después, pues, sales a decir lo contrario, ¿no? Sí, seguramente se trata de algún malentendido, alguna mala información o algún tema. Realmente no te podría decir a fondo cuál es la molestia o algo. No lo conozco a detalle. Ok. Por ejemplo, aquí tengo información. Imparte encuentro social capacitación a 180 mujeres de todos los municipios. Ustedes le dan una gran participación a la mujer, por lo que tengo entendido, ¿no? 100% nosotros somos un partido que creemos no nada más en el discurso de empoderamiento a la mujer, sino que también creemos que hay que dar las herramientas necesarias para que participen más en la vida política de nuestro país, ¿no? Porque creemos que si ellas son las que llevan los hogares, también nos pueden ayudar a llevar los asuntos políticos de nuestro país y que puedan resultar mejor, ¿no? Perfecto. En representación legislativa, licenciado, en la Asamblea, ¿hay diputados de encuentro social? Así es. Mira, ahorita tenemos dos diputados de encuentro social, Carlos Candelaria y la diputada Abril Trujillo. Ellos están haciendo un trabajo muy importante en la Asamblea. Como tú sabes, la Asamblea en el sitio federal está muy pulverizada, por si podríamos llamar así. Hay muchas controversias. Y nosotros tratamos de llevar una plataforma, por ejemplo, estamos luchando por eliminar el fuero, ¿no? Entonces, ¿sabes? Sí, esa es una parte importante. ¿Cuáles son las propuestas que hay de parte del partido? Los únicos diputados locales, en este caso legisladores, tienen fuero federal. Nosotros estamos pidiendo que seamos como cualquier diputado local en el país, que se nos elimine el fuero federal, para que podamos tener las mismas condiciones de los demás. ¿Qué otras propuestas traen encuentro social en materia legislativa? Queremos agilizar los trámites de adopción. Como tú bien sabes, pues hay miles y miles de niños sin un hogar, esperando a que sean adoptados. Nosotros queremos ver cuáles son las trabas o dónde está la traba, que no se puede agilizar el tema de la adopción. Y hay muchas parejas que lo quieren hacer. Entonces, tratar de agilizar, de que sean muy transparentes los pasos para poder adoptar un niño. Sí, yo creo que sería una parte importante la transparencia. Este tema ya lo había venido yo escuchando, y pues había ahí algunas voces encontradas que decían que esto sería una puerta para la trata de personas. Y sí sería bueno que nos aclarara ahí esa propuesta, licenciado. Pues mira, la propuesta la estamos estudiando, obviamente, desde el nivel de nuestros diputados federales, que son ocho, lo están trabajando desde una parte muy cuidada, que es ir, y estamos llevando foros a nivel nacional en cada estado, donde se está tocando el tema. Y el tema no es adoptar por adoptar. Simplemente tener los mecanismos y los controles necesarios, y que se transparenten todos los procesos que se están dando, ¿no? Y tener controles muy claros de cada tiempo. Si cuántos niños hay, cuántos niños se han adoptado, bajo qué esquema, bajo qué manera. Y nunca abrirle la puerta a la trata. Perfecto, licenciado José Andrés Millán. Sobre esta plataforma política en el DF, ¿de qué manera han estado difundiendo la misma plataforma y las acciones del partido? Pues mira, como tú sabes, todavía, aunque tuvimos el 7% en las elecciones pasadas, todavía seguimos siendo un partido pequeño, ¿no? Todavía estamos. Bueno, pero realmente lo estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales, que es nuestro Twitter PDF y nuestra página. También una bandera del partido era la austeridad, ¿no? Pues es la austeridad, porque seguimos nosotros. No es que sea la austeridad, simplemente nosotros en la utilización de los recursos públicos correctamente y transparente, ¿no? Creo que de los 10 partidos políticos nosotros ahorita en el sitio federal, somos los que tenemos una calificación de 10 en transparencia. Pues enhorabuena, licenciado José Andrés Millán Arroyo, el dirigente del partido Encuentro Social. Pues estaremos aquí abriendo los espacios del punto crítico para que sigamos escuchando las propuestas de este partido, para darles voz. Y pues muchísimas gracias, le agradezco, licenciado. Al contrario, te lo agradezco a ti y simplemente acuérdate que ese partido es de todos y adelante, ¿no? El partido tiene las puertas abiertas para todos los ciudadanos que quieran realmente un cambio y que tengan propuestas para esta ciudad. Perfecto, que se sientan identificados ahí con Encuentro Social. Muchísimas gracias, licenciado José Andrés. Hasta luego, muy buena tarde. Hasta luego, buena tarde.